¿Qué es Jack Lemmon? ¿En cuanto así es más difícil hacer reír que hacer llorar o conmover? También creo que sí. Es una opinión personal, evidentemente, no hablo escátedra. Pero voy a poner un ejemplo que puede ser muy claro. Evidentemente, hacer humor de ese burdo, fácil, bajo, del niño en la clase que se ríe de su compañero porque es gordito, porque lleva gafas o porque es el empollón, eso no es buen humor, eso es mal humor. Pero si yo cuento una historia que tenga que tener gracia y no tiene gracia, es muy difícil conseguir que la gente se ría con recursos lícitos, con buen humor, con humor ingenioso. Sin embargo, si yo cuento una historia triste, muy triste, con el objeto de conmover, por muy mal que la cuente, voy a conmover. Si yo les cuento a ustedes que esta mañana hay presenciados, mentira, pero supongamos que yo les cuento a ustedes que un niño de tres años cruzó la calle y un camión le pasó por encima y lo mató. Si yo cuento algo tan duro, por muy mal que yo lo cuente, eso va a conmover. Aunque yo elija mal las palabras, aunque yo me repita, aunque yo construya las frases mal, aunque mi prosa sea muy mala, eso les va a conmover. Porque el asunto tiene ya... Entonces, la historia es la historia y la literatura con la cual yo la cuento, con lo cual es muy fácil, contando historias lacrimógenas del niño murió o tal persona cogió tal enfermedad o le pasó tal cosa, conmover a la gente. Y por eso hay tanta mala literatura dramática y sentimental. Porque es muy fácil escribir penas. Y a la gente le llegan. Porque quien más y quien menos ha tenido en su familia a alguien que cogió una enfermedad o que murió o que le pasó algo. Y entonces se acongoja y dice, ay, este personaje está sufriendo como mi tía fulanita sufrió cuando le pasó a ella. Y entonces, por humanidad y por, diríamos, por simpatía, sufrimos. Eso no significa que lo que esté contado está bien contado. Es mala literatura. Entonces, conseguir, en otro orden de cosas, que una historia ficticia te divierta honestamente y sea buena, es bastante más difícil.